Un nuevo bombardeo ha sacudido a Yemen, en la ciudad de Sada. Al menos 39 personas murieron y 51 resultaron heridas. Entre las víctimas están menores de 15 años que iban en un bus escolar. La coalición de Arabia Saudita se adjudicó el bombardeo aéreo y calificó la acción como legítima.